Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonriente Quisiera Un viaje sin maletas Sin equipaje Escribiendo sin encontrar un mensaje Recuérdame quién soy cuando me coma el personaje Y aquello que soy con este mundo ya no encaje Buscando la solución a mis problemas Compongo otra canción para Josema Para que nunca olvide que la vida nos lleva Y que a ganar una batalla no termina la guerra En la cuerda floja como un equilibrista Mira el vacío, recuerdo toda la mierda Que tragué de crío, pasamos frío miedo a lo desconocido Pero esas sensaciones significa Que aún seguimos vivos, como un pájaro enjaulado Que ve la libertad como un peligro Encerrado en tus delirios, tras una pantalla de metro Quilato y vidrio, dando la vuelta al mundo a través De otro libro, los comienzos no son Como los finales, los acordes Wow, los comienzos No son como los finales Wow Tan cierto esa frase Me quedé pensando, claro No encajan con mis vocales Dime cómo era y te diré lo que equivales No preguntan cómo estás Se preguntan lo que vales Muchos lugares pero pocos como el corazón Allí donde no habita la razón Solo desconocido sentir Inhospita dirección En busca de una gloriosa ovación Donde están las alas que me prometieron Me dijeron que soñara que volara sobre el miedo Y si el miedo me atrapaba Que quemara como el fuego y sentí vida Bajo las heridas de mi cuerpo Renacimiento, solo te canto mi testamento Lo que en este mundo queda cuando muera mi momento No tengo mucho tiempo para arrepentirme Así que Dios, decidme cómo acaba el cuento Bailaré Cuando el mundo a mí me ponga del revés Cuando ni siquiera Dios me dé su fe Y lo volvería a hacer Y lo volvería a hacer Porque la vida está mala Y te juro que nada Hará que para siempre yo baje en mi sala Tengo la mirada Aprendí a cómo llama Soy un hombre que muere por lo que ama Bailaré Cuando el mundo a mí me ponga del revés Cuando ni siquiera Dios me dé su fe Y lo volvería a hacer Y lo volvería a hacer Porque la vida está mala Y te juro que nada Hará que para siempre yo baje en mi sala Tengo la mirada Aprendí a cómo llama Soy un hombre que muere por lo que ama Creo que demasiado tiempo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Todo ese amor es pa' tampoco enamorarme No sé si tiempo pa' hablar las cosas Esas que no decíamos por si suenan absurdas Tengo clava en la espina de alguna pobre rosa Y un perdón en silencio que no te diré nunca Y ya me acordaré cuando se acabe la rumba Y tengo en pie la tumba Toda esa mierda en mi cabeza retumba Como el pumba Tengo mil abejas en mi cabeza que zumban Todos los errores que algún día cometí Me acechan por la noche y se abalazan sobre mí Si no fuera por la música Dios bendiga el dore mi fa Solo ha sido de mí, no sé que hubiera sido Pero ni el malo tan malo, ni el bueno tan bueno Hasta el diablo era un ángel antes de acabar bajo el suelo Por eso no creo en lo que me dicen, solo en lo que veo Y mis sueños no los tocan, ni el mismo morfeo Bailaré Cuando el mundo a mí me ponga del revés Cuando ni siquiera Dios me dé su fe Y lo volvería a hacer y lo volvería a hacer Porque la vida está mala y te juro que nada Hará que para siempre yo baje en mi sala Tengo la mirada, aprendí a cómo llama Soy un hombre que muere por lo que ama Bailaré Cuando el mundo a mí me ponga del revés Cuando ni siquiera Dios me dé su fe Y lo volvería a hacer y lo volvería a hacer Porque la vida está mala y te juro que nada Hará que para siempre yo baje en mi sala Tengo la mirada, aprendí a cómo llama Soy un hombre que muere por lo que ama Muy bueno, a lo que iba era que hoy día Más de tres minutos es como Muy denso no, pero igual Es ciclo y lo amamos Y escucharemos, así sean Diez minutos Me encantó, me gustó No tanto como las demás No, obviamente no la volvería a escuchar porque X Perdón, es mi opinión chicos Lo tengo que decir Pero nada, nosotros nos volvemos a encontrar Ahora, en el próximo tema Que sacó con Sarkor No deje de sonreír Y disfruta la vida Bye